Muchos dicen, antes estábamos mejor. Muchos lo dicen, con el gobierno anterior. Trabajo y educación es lo que de verdad hacen salir a la gente de la pobreza. Los planes, las asistencias. Sí, pero cuanto más trabajo... Tantas pymes que cierran, ¿cómo se hace para generar más trabajo? Hay mucha gente que crece y abre, y hay otra que es menos competitiva y ha tenido problemas. Pero la verdad es que eso se hace con crédito. Le fuimos dando ventajas, tenemos una ley que se llama Compra Pymes, que estamos promocionando en la provincia para que lleguen a los supermercados, las pymes y los alimentos. La gente se queja mucho con los tarifas. Miren los movimientos que han habido ahora en la capital, ¿no? Ha sido de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar nuestro gobierno, pero bueno, es así, es difícil. Hay muchas quejas, María Eugenia. Y claro, hay gente que tuvo aumentos del 1000%, o sea, excesivos aumentos, y no los pueden pagar. Hay gente jubilada, o gente que tiene chicos con problemas, o sea, también se escuchan cosas que... A mí, por ejemplo, vuelvo de cada viaje y me parte el alma a ver gente que no puede pagar medicamentos jubilados, o que no llegan a pagar los impuestos. Algunas cosas están mal tarifadas. Más allá del aumento, que están como los medidores y nadie va a atenderlos. O haces las colas en las compañías eléctricas y nadie los atiende. Pusimos un 0800 para que la gente que cree que tiene mal su factura... Llame y nosotros en 24 horas le decimos si está bien o mal facturado. Eso es bueno. Y le hacemos una devolución. Me necesitan cañuelas y me llegaron 35 mil pesos de luz y tenemos dos foquitos, por ejemplo. Bueno, entonces hay que llamar ese número y nosotros nos encarregamos. Pero vos es que he llamado, me he cansado de llamar y... No, no, no al de las empresas. Nosotros pusimos los números del gobierno, que además nosotros ahora vamos a recibir el traspaso de las empresas, así que vamos a tener más capacidad de control todavía. Yo se lo voy a pasar a la conversión de mi... No, pero también para la gente que vive ahí, que es rural, y que por ahí no tiene acceso y que no sabe cómo hacer... Y también que la gente aprenda a mirar las facturas.